¡Bien! No 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 está 123 wow! No! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Alfredo! ¡Presencia! ¡Primero lugar! ¡José, Martín! ¡José, Martín! ¡Bien, Alfredo! ¡Primero lugar! ¡Segundo lugar! ¡Bien, Alfredo! ¡Bien, Alfredo! ¡Bien, Alfredo! ¡Ok! ¡Presencia, Martín! ¡Vamos, Farías! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cresa, Cresa, Cresa! ¡Cresa, Cresa, Cresa, Cresa! ¡Cresa, 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 Cresa! ¡Cresa, Cresa! ¡Cresa, Cresa! a Jules hasta ocho años, paseando a Zumbincha. ¡Vamos, Chapingo! ¡Vamos, Zumbincha! ¡Vamos, Zumbincha! ¡Vamos, Zumbincha! ¡Vamos, Zumbincha! ¡Vamos, Zumbincha! ¡Bien! ¡Vamos, Marías! ¡Vamos, Alfredo! ¡Bien! ¡Vamos, Marías!